El alcohol traspasa, esto no es un epi, esto es una vergüenza, mire, chorrea, traspasa, no está chorreando por aquí, cae por aquí, esto es el epi que nos han dado hoy, me estoy echando alcohol, imagínense cuando es pis, caca, todo va aquí, a nuestros brazos, esto es el epi que tengo hoy, en las urgencias del hospital general de Ciudad Real, un mono donado y agradecido de que sean donados, pero que hemos tenido que cortar porque es inviable andar con ellos, y es de papel, 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 y esto son batas de plástico, un epi, digan de ustedes, si esto, que está en el despacho, que no lo estamos sacando de ningún sitio, si esta bolsa de plástico protege frente al bicho que estamos luchando, por favor, esto ya es inviable, esto ya es demasiado, estamos aguantando, estamos haciendo todo lo posible para cuidaros a vosotros, pero ¿y a nosotros? ¿nos están cuidando? ¿y a nosotros nos cuidan? por favor, eh, por favor, a quien corresponda, queremos epis en condiciones, queremos equipos de protección individual, que sean buenos, que sean de verdad, no esta mierda que nos dan todos los días, espero que esto se llegue a las máximas autoridades, y de verdad, se vea, se vea que no estamos cubiertos los sanitarios, no estamos cubiertos.